Hola, ¿qué tal? Yo soy el Che Mozoel y te quiero contar mi historia. Verás una serie de capítulos en las cuales conocerás todo lo que he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional como consigliere, comenzando desde su origen y luego los años en donde he trabajado para distintos lugares de la industria y finalmente para lo que hoy somos, una marca de cocina que está impulsando todo lo relacionado a la seguridad de Chiapu.